Música Tan rápido me olvidaste amor querido Tan poquito me quisiste O sería que no me amaste Y hoy me das corte para verme solo y triste Aquel puñal de tu amor Que aquí en mi pecho con tanta pasión hundiste Con ese mismo puñal Cariño malo el corazón me partiste No te burles de la vida por favor De mi angustia, mi tristeza y mi dolor Bien sabes que esa sería mi perdición Para olvidarte me falta mucho valor No te burles de la vida por favor De mi angustia, mi tristeza y mi dolor Bien sabes que esa sería mi perdición Para olvidarte me falta mucho valor Música Tan rápido me olvidaste Ay vida mía, tan poquito amor me diste Estoy más muerto que vivo Me marchitaste del cogollo a las raíces Como recuerdo la tarde con las reboles Cuando a mis brazos viniste Purándome amor eterno Y fue mentira porque jamás lo cumpliste Yo sé bien que no te importa mi dolor Porque en tu alma no existe comprensión Maltratas al que te ama sin razón ¿Será que nunca te han golpeado el corazón? Yo sé bien que no te importa mi dolor Porque en tu alma no existe comprensión Maltratas al que te ama sin razón Ojalá y nunca te golpeen el corazón Ojalá y nunca te golpeen el corazón Música Música